Muy bien, de una vez, si tú llegaste a este video esperando que aquí yo te venga a revelar el secreto que todo guitarrista ha estado buscando a lo largo de su vida como músico creo que estás en un video equivocado Ok, ya todos sabemos que la única forma para lograr tener más velocidad para ser más virtuosos con la guitarra es nada más y nada menos que la práctica no existe un arreglo, no existe un ejercicio como tal para lograr ser un excelente guitarrista de la noche a la mañana la única forma de hacerlo es practicar y todo el mundo te dice, practica, pero casi nadie te dice cómo hay que practicar, ¿verdad? entonces, de una vez, la única forma de lograr y ser mejor es practicando pero hay que practicar las cosas primero lento e ir subiendo la velocidad dependiendo a tu criterio, dependiendo a cómo tú vayas aprendiendo así que bueno, aquí les voy a dar tres ejemplos tres ejemplos que si tú eres principiante te van a ayudar ahorita ¿ok? tanto con acordes, tanto con requintos y con arreglos ¿ok? entonces empecemos con lo primero que vendría siendo los acordes muy bien, si eres principiante esto, créeme que esto te va a servir y si no lo eres, también te recomiendo que te quedes y lo veas porque te va a ayudar a entender lo que viene ok, todos recordamos la primera vez que quisimos hacer un acorde ¿cómo era difícil? ¿ok? pero bueno, hacer un acorde estático es fácil lo difícil viene cuando quieres hacer cambios de acorde ¿verdad? ahí es el primer problema que tiene uno como músico o como guitarrista ok, nosotros nos vamos a enfocar en los acordes que utilizamos aquí en mi canal ¿ok? vamos a utilizar estos acordes es más, aquí les va a aparecer en la pantalla es el acorde de la y es el acorde de mi séptimo ¿ok? pues bueno bueno, con estos dos acordes hay que practicar hay que practicar este ritmo lo conocen bajo primario abajo bajo secundario abajo lo mismo con este acorde bajo primario abajo bajo secundario abajo perfecto uno de los primeros problemas es cuando quieres aprender a hacer este acorde todos batallamos al colocarnos pero todos queremos tocar la canción o queremos tocar la progresión de acordes a la velocidad normal cuando lo que deberían hacer es esto una vez dominan esto van subiendo la velocidad más rápido si no dominan todavía esto practiquenlo en su casa 5 minutos y van a notar la diferencia esto es distinto a que te digan practica a que te digan practica de este modo ok, eso sería con los acordes pasemos a los requintos ok, miren por ejemplo este sería un requinto por así decirlo digamos que es para finalizar un requinto si tú no dominas esto si tú no dominas esto lo que tienes que hacer es empezar despacio cuando tú logres hacer que esto se escuche limpio y otra cosa con esta mano intenta siempre alternar abajo, arriba, abajo, arriba el movimiento siempre es más rápido cuando es así a que si solo es para abajo entonces practicas hasta que lo hagas rápido hasta que llegues a un tope cuando tú ya logres hacer por ejemplo esto así de rápido es que ya lo vas a poder tocar normal ok, te das cuenta se dan cuenta como es distinto a que te digan ah, solo practicalo a que te digan como es la forma correcta de practicar hay que practicarlo lento una vez vayas dominando cierta velocidad vas aumentando la velocidad ahora con un pequeño arreglito que tal esta pequeña escaleta como para practicar ok por ejemplo yo ahí en lo personal a mi no me gustó la limpieza como la que tuve ahí pero que tal si lo vamos practicando igual despacio ok de igual forma por ahí van a estar viendo la tablatura por si lo quieren practicar conmigo de cada arreglito que les voy a estar poniendo aquí digo ah aquí me gusta como de escucha que tal si seguimos más rápido ahí por ejemplo lo hice sucio otra vez un poquito más lento y seguimos así hasta que te vaya gustando ok ya por ejemplo ahí yo ya me cansé las muñecas se me cansaron se pusieron calientes por así decirlo y ahora si otra vez despacio no pasa nada y así van hasta que puedan dominar con cualquier arreglo que ustedes se sepan y pues bueno gente básicamente es todo no es como que les haya mostrado un video distinto a tal vez alguno que ya hayan visto antes pero lo cierto es que no hay una forma mágica para poder tocar más rápido la única forma es practicando pero esta forma para mí es la correcta y la mejor forma con la que pueden practicar así que bueno si tienen alguna duda de algo más y creen que les puedo ayudar y si yo creo que les puedo ayudar o que en base a mi experiencia les puedo explicar díganmelo acá abajo en los comentarios y a ver si lo convierto en algún video gracias